La segunda parte de este partido entre el Alevín B y el Atlético de Madrid. Bueno señores, esas palabras de Zinedine Zidane en la final para este partido también, para aplicarlo a Daniel Guindas y seguramente que es lo que le haya contado a sus futbolistas, a sus chicos, durante el descanso. De momento pierde el Real Madrid, el Alevín B 0-1 ante el Atlético de Madrid, prácticamente en el último minuto de la primera parte Anotaba el 0-1 pero necesita el Real Madrid, eso, amplitud, tocar, Rodrigo, una cosa muy parecida a la que necesitaba nuestro primer equipo en la undécima. Eso es, hay una expresión que viene muy al pelo y lo viendo y tal, de eso de bajarse al barro, el equipo ha planteado, el equipo rival, digo, un partido de barro de bajar al barro, un partido muy disputado, muy peleado, con mucha presión, con faltas constantes, impedir jugar al Alevín B, que es el objetivo y luego aprovechar, como han aprovechado un error, ¿no?, para ir por eso delante del marcador y decir, si hay que buscar el segundo, como decía, San Marí ganaba 1-0, hoy va a perder el 0-1 y hay que dibujar el segundo y hay que marcar el primero, pero estoy convencido que si se marca el primero, el segundo está también al llegar, ¿no?, hay que conseguir eso, hay que no hacer eso porque es un partido muy difícil, se está planteando y está, no solamente perdido en Madrid, no está tampoco creando ocasiones de gol, que es un poco el objetivo que se ha matado el rival y con esa presión y esa falta lo están consiguiendo. Vamos a ver que, aunque es un partido que también le va a hacer crecer mucho a los chavales, a estos niños que son de 10 años de la Alevín B, pero hay que buscar también la victoria, que es importantísima. Bueno, gracias a todos los protagonistas y que no tengamos ansiedad, sobre todo en la segunda parte, que los chicos se interpreten bien y se hagan esa opción, que siguen jugando como estaban, que lo siguen intentando, porque en la segunda parte hay más cansancio y se va a notar. Eso es, queda tiempo, queda tiempo, hay que tratar de mover el balón rápido, sobre todo al pie, es cierto que luego hay pases a despacio que hay que aprovechar también, se sale de una presión, pero sobre todo al pie, porque hemos visto que el campo está muy rápido y cuando hay un balón un poco largo, bota y se embala. Hay que tratar de asegurar la pelota, tratar de salvar esa presión fuerte de Atleti con mucha movilidad, tirando muy buenas paredes y vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta al marcador, estos chicos tienen talento para ello, tienen en frente un equipo que está bien organizado y que va a estar bien organizado seguro en la segunda parte defensivamente, y hay que tratar de desarmolar esa defensa para conseguir el empate. Vamos a intentarlo en esos segundos, 30 minutos de partido, ya está la vitro mirando su reloj, todo preparado ya para que comience la segunda mitad en este campo número 8 de la Ciudad Real Madrid, Zalibin ve a Atlético de Madrid, de momento con cero, uno arranca la segunda mitad, el balón de Alvarito hacia atrás, el balón para Marcos, Marcos que abre para Íñigo, se viene hacia el centro, toca otra vez para Marcos que hace girar su cuerpo y hace girar también la habitación de juego del Real Madrid que viene por la parte derecha, boga, boga hacia atrás para Miguel, otra vez la presión altísima del Atlético de Madrid, pero sale muy bien un jugurcio que controla, toca de primeras para Aymara, y Marqué, juega de espaldas, toca de primera para Miguel, moviendo muy rápido la pelota, en este arranque de la segunda parte del Real Madrid, ahí está Íñigo, que buen recorte de Íñigo, arranca velocidad, ya le tiró la falta, no pudo llegar, apertura más de izquierda, intentaba llegar Guillermo en la prolongación, saque de banda, ritmo, velocidad, movimiento, lo que decía Zidane, hay que moverse mucho, hay que abrir el campo, hay que tocar rápido. Eso es, y tener paciencia, saber que tu momento va a llegar porque tiene más calidad que el equipo rival, que viene como la primera parte, con esa presión, no le importa tirar el pie para hacer falta, así que tiene mucha paciencia, a ver si Hugo consigue atafarse un poco más de esa presión, con el ataque más con el mar, en espaldas, como hemos visto, deja llegar a tener a sus compañeros para buscar más números de jugadores ofensivos, y llegar a la portería de Naleti. La pelota de Monti, Monti que mete hacia la parte izquierda, y no va a llegar porque se levanta muy bien ahí, doga, doga para Marcos, Marcos que sale desde atrás, tocada en cortito, intentaba llevarse al Alvarito, otra vez Marcos, buena apertura, banda izquierda para Aymar, que se ha tirado a banda, me gusta también mucho los delanteros centros, ahí está la presión de Aymar, ahora sí, hay falta del Real Madrid, se extraña el jugador del conjunto rojo y blanco, las disculpas ahí de Aymar, sobre Jorge, ahora balón para el equipo de Chus Santos. Algo a la rodilla, un poquito en el gemelo, como mucho, y tampoco ha sido, para tanto esa falta, ¿no? Yo pensaba que había sido un pequeño empujón. A un niño de 10 años no lo voy a discutir, de que me duela, sí, 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 está claro. Para empezar. Boga, la frente a Boga, Boga que sale hacia la parte derecha, se abre bien Miguel, para tener más espacio para sacar esa pelota, viene el capitán, toca de nuevo para Boga, Boga que va a abrir, se abriendo bien Hugo Burcio, Boga que mete para Aymar, el control de Aymar de primeras para Gález, ahí, ahí, despacio, ahí Alex se puede marchar, el autopase de Alex Amate dentro del área, ha tocado la defensa y extremis. El último impulso es lo que le faltó a Alex, pero ahí ha habido espacio, ahí lo ha encontrado el Real Madrid tocando rápido, muy bien la triangulación, la llegada de Alex por la parte derecha. Muy bien Aymar, ¿no? En ese primer pase que le ha dado, para que entrase por la banda derecha, y al final, bueno, que se hizo muy bien el autopase, recuperó un poco el rival en su terreno tardido, pero ese es el camino, el camino es eso, caminar el partido, y replicar con fútbol, además también hay que pelear, que están peleando todos muchísimo, pero además de pelear, con fútbol se gana este partido. Sale Marco del atrás, que buen malón para Aymar, que ya tiraba el desmarque, está encontrando más espacio ya, en apenas dos minutos el Real Madrid, esa es la clave, encontrar los espacios muy rápido, y seguir teniendo la intensidad que está teniendo el equipo de Daniel Guindos. Eso es, tú lo has dicho, Víctor, la clave por lo que estamos viendo, es que el Real Madrid está moviendo el balón muy rápido, y la de Vimbe está moviendo el balón de un sitio a otro rápido, tratando de llevar el balón de un sitio a otro, y ahí se generan espacios, y ahí es cuando se puede salvar una presión buena, como la que está haciendo el Atlético de Madrid. Van a sacar desde la parte izquierda a Monti, Monti que la pone para Villa, la presión rapidísima de Hugo, ahí saque de banda, a favor del Real Madrid, apoyaba para Miguel, Miguel que se la tiene que gritar de encima, el balón para Marcos, pelear a Marcos, balón rebotado, otra vez aparece Hugo Burcio, ahora con muchas imprecisiones en el centro del campo, está muy encima la jugadora del Atlético de Madrid, Poga que no puede evitar que salga por el lateral, saque de banda para el equipo rojiblanco, un poco se le escapó la pelota a la boga, esa recuperación defensiva. Saca Monti, ahí está Monti desde la banda, Monti que saca, mete la cabeza al boga, el balón rebotado, la mete Iker, Iker que la pone dentro del área, despejado muy bien niño, valiente ahí con la cabeza, tapona fenomenal, Alvarito en la presión, y este árbitro que falta. Un poco riguroso, ¿no? El árbitro, también es un forcejeo, tiramos para buscar la posición de un balón que venía por arriba, en que ambos estaban buscando el 0. Además, lo que ha hecho el bote, que ha hecho un extraño, ha sido lo que no ha permitido al jugador de Atlético de Madrid cogerla, no ha habido falta. La falta que ha interpretado el árbitro, y la falta que es peligrosa, porque hay hasta dos jugadores del Atlético de Madrid preparados para el disparo, ahí va el disparo de Guti, lo intenta, creo que le ha tocado Adrián, ha sido un paradón descomunal, porque le botó, cogió velocidad, pero se lanzó al suelo, y ha sacado la manopla para enviar a córner. Una gran parada de Adri, porque era un remate muy bien lanzado, con mucha intención, el bote puede ser mortal, pero el chico Adri ha aguantado bien el bote, y luego ha sacado la mano derecha, magnífica parada de Adri. Qué buena presión ahora, la sale de Mar, también luego no se entendieron lástima, porque era una buena opción de contrabolpe, aquí tiene Atlético de Madrid, la cual arriba va a salir bien, había fuera de juego. Qué buen corteo salida, y Adrián que nos está dejando detalles de cualidades, en todos los aspectos del juego, rapidez, velocidad, buena colocación, y además, reflejos, como en la anterior acción. Además, un sentido de estar siempre concentrado, o sea, siguiendo el juego, que eso para un portero es fundamental, seguir el juego, aunque no te llegue mucho, estar siempre listo para cuando te exigen, y esa, por ejemplo, salida ha sido por eso, por estar muy pendiente del juego, aunque la jugada lo haría. Sale desde atrás, Miguel Poder, con mucha gente del Real Madrid, vamos a ver Miguel, Miguel en la apertura de la derecha para Álex, ahora es que la cuelga, el buen mano al segundo palo, vamos a ver si llega, Guillermo, evita que salga, efectivamente ha llegado, sigue Guillermo con la pelota, intenta forzar el contragolpe, ha venido con todo, Jorge, se marcha, saque de puerta, saque de portería, no pudo marcharse, ahí Guillermo le pedía el centro, rápido y mal, pero es que no le dio tiempo, al contrario y central, la pelota para Jorge, que se la quita de encima, el Atlético lo tiene muy claro. Sí, cuando tiene el balón, sí que muestra más dificultades, la presión de Madrid también es buena, les cuesta jugar el balón, pero ellos, están más cómodos sin él, claro, están más cómodos sin él, y además sacan mucho partido, al estar presionando, y se cruzó Javier, toca bien, la pelota de Miguel, la mano, cuidado, Adrián, saque de portería, ahí Adrián, que no tenía demasiadas alternativas, y ta corner en el barry drop, pues, no sé si es el error, pero hay que animar a Adri, porque, insisto, estábamos destacando, sus cualidades, y este error no debe, porque es menoscabable, y también, por cierto, buena jugada del rival, que ha perseguido el balón, hasta que, lo hay que hacer también, o sea, perseguir el balón, hasta que no tengas oportunidades. Va a sacar la pelota, Guti, Guti que la pone en corto, se saque de esquina, el balón colgado, que viene a segundo, ¡oh! que buena la otra vez, la parada de Adri, el despeje de puños, valiente ahí, el guanameta del Real Madrid, después del error, y ahora atrapan con muchísima seguridad, el balón aéreo, pero ya se ha rehecho a Adri, al que se le ha olvidado rápidamente, el posillo de Rolojo, al esquina no tiene espacio, vamos a ver la velocidad, por la parte derecha, intenta llegar, se ha cruzado, Alonso y despeja la pelota. Bueno, pero va a ser fácil, la segunda parte, lo estamos viendo, ha habido más llegadas, incluso, de la Lensi, que de la Lensi, en este arranque de segunda mitad, es decir, que para ello va a seguir siendo, igual de exigido, que en la primera parte, y hay que buscar ya soluciones, porque el tiempo va, lógicamente, pasando, y hay que crear más peligro, en el marco del aporte del Arepi. Y yo por la parte izquierda, del conjunto rojo blanco, vemos en ese despeje de puños, fantástico, porque había dos jugadores, del Atlético de Madrid, en el segundo jugador, para rematar esa pelota, que venía desde, fuera del área. Están produciendo, el primer cambio, en el Atlético de Madrid, se ha marchado, el dorsal número 11, Jaime, vamos a ver, también cambios en el Real Madrid, enseguida se lo contamos, se ha marchado, me parece que Guillermo, en el conjunto blanco, sale Miguel, el despeje de Miguel, viene a pelearla Alvarito, la baja bien para Hugo Murcio, y la traza de Hugo, hacia la parte izquierda, ha salido Perea, en el Atlético de Madrid. Ha sido Álex, el que se ha marchado, por parte de la ley Inve, ha salido de Bonilla, y Bonilla que, es el cambio, en el Real Madrid, se ha marchado Álex. Se ha pasado Guillermo, a jugar en banda derecha, Bonilla en banda izquierda, vamos a ver si, en alguna jugada, Guillermo tiene, buen disparo, con la zurda, de estas veces, que uno, se mete hacia adentro, y busca el disparo, a ver, ¿qué ha pasado? Lo que no ha salido, no ha salido la plata del área, y por eso, ha evitado mares mayores, porque ya venía la presión Alvarito, y lo había hecho muy bien el Real Madrid. Solamente debe ser una infracción, que es una jugada, que no sé por qué se acepta así, porque entra ventaja, al que incluso, lo hace mal, o se equivoca, es una cosa realmente, que nunca he entendido, ¿qué? Si hagas mal un saque, no le sacas mal un saque de banda, y valores para el contrario, también debería ser así, si tú sacas mal un saque de portería, y tú eres quien hace la infracción, porque entras antes de que el balón salga, no dejes otra oportunidad, ¡Aimar! ¡El remate que se le marcha, fue Aimar, después de una gran jugada, Hugo Murcio, que conectó con Marcos, Marcos quien en el desmarque, ahí está, se pasa con el exterior magnífico, el control de Aimar, y viene muy forzado, lástima, porque el primer control era magnífico, es una gran jugada de Aimar, pese a que el balón no haya acabado entrando, en la portería del Atleti, pero el movimiento que ha hecho, ha sido magnífico, el control primero, como viento el balón, para después rematar, pero ese es el camino, el camino es este, para buscar ya este empate, le puede dar confianza, le puede dar confianza, a David B, que es posible hacerle ocasiones, al Atlético de Madrid, con un buen pase de Marcos, que está haciendo un buen partido, y luego Aimar está a punto de hacer el gol, vamos a ver si conseguimos empatar, y no ha podido llegar, a saque lateral, a favor del Atlético de Madrid, queda tiempo, queda mucho tiempo, para dar la vuelta a este partido, el Real Madrid, lo está interpretando bien, en esta segunda mitad, ha salido con, con más genio, con más intensidad, con más velocidad de balón, y está generando problemas, también hay que defender, tenía que estar fuera de juego, clarísimo, está fuera de juego, el chico de Atlético de Madrid, va a sacar la pelota, Javier desde atrás, hay que seguir con este ritmo, de estos últimos instantes, de llegar a la portería, el tiempo avanza, y son nada más, recordemos que 30 minutos, que para los chicos, para estos niños, es un tiempo bastante importante, pero pasa rápido, pasa rápido, y hay que seguir, creo que Aimar ha abierto, ha abierto el camino, y hay que seguir con esa línea, ahí la tiene Aimar, toca bien de primeras para Marcos, están empezando a entrar bien, los jugadores del centro de campo, del Real Madrid, Aimar, Aimar que tiene a Hugo Burce por detrás, prefiere intentar marcharse, ahí se equivoca, ahí tiene que tocar para Hugo, y moverse, pero intentó, la jugada más vertical, se la llevó a Miguel, Miguel que se marchaba, saque de banda para el Atlético de Madrid, porque ahí están cómodos ellos, ahí lo que hace Aimar, es esperar que el equipo rival, se repliegue, y ahí no sufren, ahí no sufren, están cómodos, Miguel lo del cruce, saque de banda para el, equipo rojo y blanco, va a sacar Monti, y que saca, falta saque, falta saque, falta jugador del Real Madrid, ahí va a sacar Marcos, lo que decíamos antes, los ejemplos que hemos visto, lo decía yo, si saca el mal, un saque de banda, balón para el contrario, y la que la batería debe ser, no loco, ahí falta actuar ahora, de nuevo sobre Aimar, Aimar que está entrando mucho más en juego, la primera parte, la pregunta para Boa, Boa a la parte derecha, ya en el campo del Atlético de Madrid, juega para Marcos, Marcos Carraca, velocidad, levanta la cabeza, puede meter en el centro, un balón de Marcos, en profundidad para Bonilla, Bonilla que intenta, el disparo, muy forzado, demasiado complicado ahí, atrás para el balón, es un remate que no, entra en el base, en ese avance, acaba el largo, cuidado con ese bote, Javier que, despeja la pelota, puede llegar Perea, dentro del área, Perea llega Miguel, Roza, el remate se ha ido al palo, el remate se ha ido, el palo de Perea, después de ese balón, en bote, que es una de las acciones, que más les cuesta a estos chicos, y viene un poco a reflejar lo que estamos comentando, como el Atleti está esperando siempre el jugador, para que antes peligro, que está llevando mucho peligro, ya han exigido, una parada prodigiosa en esa falta, ya han visto también ese remate al palo, como digo, no se plantea fácil lo que pasa de aquí al final, pero bueno, no hay que perder, insisto, la carne es seguir intentándolo, pero hay que tener más determinación, e intentar jugar más en campo del rival. A ver, Eduardo Pascual y Cantero, dos al número 14 y dos al número 15, se ha marchado a Ibarito, y a Imar, el delantero al centro, venga la pelota ahí, Marcos, Marcos en profundidad, se la va a llevar Cantero, Cantero que toda la primera, ojo, se la puede llevar Hugo Burcio, que creo que tiene una posición un poquito más adelantada, de lo que tenía hasta ahora, Íñigo, que la toma de cabeza, Íñigo para Hugo Burcio, Hugo que se la lleva, de primera a segundo control también, intenta marcharse, ahí Chocó con la defensa del Atlético de Madrid, entrando por el centro, le va a atravesar la presión ahí, Guillermo que comete, falta juego peligroso, falta a favor del equipo rojiblanca, ha metido cambios ahí, David Guindos quiere tener oxígeno, quiere tener vitalidad, energía, en la punta del ataque, la pelota Iker, que está tocando hacia el centro, se adelanta muy bien, Marcos de nuevo, Hugo Burcio, uno con Marcos, para otra vez en tu agilidad, se lo tiene, claro, en la América de Madrid, despeje rápido, y busca el error, así está viviendo, y está ganando este partido, está viviendo, y está sacando, además, un premio importante, no está dejándole, además, que no solamente, que estén, no están dejándole llegar, al Edwin B, y eso, también hay que reconocer el mérito, del equipo rival, hay que, intentar burlar, esta situación, porque, como digo, el tiempo está avanzando, y estamos viendo, por ejemplo, a Hugo, el portero de la red, y no sabemos todavía, si es, hemos visto a Adri, más que a Hugo, lo cual tampoco es, es bueno, para determinar, cómo va, yendo el partido, ¿no? O sea, Antonio Alonso, está siendo atendido, el 2-1-4 de la red, y con Madrid, juego parado, para intercambiar ideas, ahí, diálogan Guillermo, Cantero y Marcos, que ya están preparados, para volver a, meter intensidad al partido, para volver a intentarlo, se va a recuperar, por fortuna, Alonso, se ha ido a llevar un golpe, en la cadera, que es donde se quejaba, el central, el 2-1-4, pero por fortuna, se va a recuperar, sin problemas, el jugador del Atlético de Madrid, vamos a ver, qué indica el Álex, pero que es voto neutral, que ha parado el juego, con lo que va a ser, ese voto neutral, con Volga, y un jugador del Atlético de Madrid, pero, disculpa, activamente, entrega la pelota, del Real Madrid, Roda Miguel, y, evidentemente, entre líneas, para Pascual, Víctor Pascual, que tiene, fijense, en este jugador, número 14, que, es un jugador muy especial, otra vez, parado el juego del Atlético de Madrid, sin falta, sin reparos, y lo que hay para mí, peor, sin advertencia del árbitro, que puede decirme, igual no saca tarjeta de los papeles, y de cuidado, al próximo te saca tarjeta, el hábito tampoco, las advertencias verbales, el hábito de las continuas faltas del rival, sí, yo creo que, ¿verdad, José? Sí, sí, creo que el hábito debería aplicar el reglamento, porque siento que son chavales, pero si es tarjeta, es tarjeta, y esto también es otra falta de tarjeta amarilla, es decir, estamos diciendo que el Atlético de Madrid está haciendo un buen partido, defensivamente bien, aprovechando los errores del Real Madrid, pero es que también, están haciendo faltas, que en algunos momentos, tienen que ser sancionadas por tarjeta amarilla, y no lo están haciendo. Pues amarilla, esto me recuerda mucho, pero lo estaba comentando en la primera parte, me recuerda mucho a un derbi de los primeros equipos, ¿no? Y esa permisividad con que se le permite todo al equipo rival, este caso del Real Madrid, también me sigue sonando, ¿no? Pero bueno, insisto, son niños, y no los quiero comparar, porque sería muy injusto para ellos, principalmente, ¿no? Cuidado que Marcos ha pedido esa pelota, y creo que lo va a golpear directamente a puerta, ahí va Marcos, con la pierna izquierda, con el balón, atrapan los tiempos, no, pero se le marcha, a Hugo, a Isaac, a la esquina, al menos a forzar un correr, ese disparo de Marcos. Hay que verlos, hay que ver al portero del equipo rival, que no lo estábamos viendo, y hemos visto que, bueno, no parece muy seguro, ¿eh? Eso también te anima un poco a buscar lanzamientos a portería. Y Marcos que se está echando ahí por la espalda, que está haciendo una segunda parte muy buena, haciendo jugar a sus compañeros. Ahí va Marcos, con la pierna zurda, la va a poner, la pone Marcos, el balón al muy baja, al segundo, para el remate que nos llega, despeja la defensa del Atlético de Madrid, intenta recoger esa pelota ahí, Cantero, balón rebotado para Boga, el fuego que le queda ahí, y digo que intenta el pase dentro del área, y afuera de juego, se me ha quedado Cantero fuera, fuera de juego, ahí no pudo retroceder Cantero, y estaba esperando el pase de un compañero, luego la repetición de ese envío de Marcos, que está muy lejos, pero ha puesto en dificultad ese portero, hubo... Se han dado más cambios, pensaba yo que iba a poner la tarjeta a la mano, ¿no? No, no va a sacar la tarjeta, que ya no ha habido acciones para sacar la tarjeta, es algo que sea, algo sumamente clarísimo, que fuera sangrante no sacar la tarjeta, yo creo que no va a sacar ninguna tarjeta en todo el partido. Se ha marchado Villa, y sale Marcos, en el Atlético de Madrid, toca la pelota a Urcio, pone la cabeza, la despeja Alonso, intenta bajarla a Íñigo, el balón que queda muerto ahí dividido, se lo intenta llevar a Perea, mete bien, la cabeza a Víctor Pascual, ahí es otra vez Víctor Pascual, metiendo la pierna, el toque de Íñigo, intenta bajarla, hace muy bien Cantero, al final la dejó atrás, el balón para Perea, Perea que toca para Marcos, ahí Garbina el cruce ahora, el balón para Adrián, que lo hace muy bien, y se quita el balón, y ahora González, que está también en el Real Madrid, es que de esos golpes, esas presiones, llegó el gol, llegó la ocasión de Perea al palo, es decir, que está esperando eso, está esperando siempre, en el gol del rival, con su presión, y ha elegido esa vía, que está funcionando de momento. Va a sacar la pelota, desde la parte derecha a Jorge, que la pone para Marcos, otra vez para Jorge, este que gira, y está Marcos, sin tabarchar, que a el suelo, Víctor Pascual, que recupila, monta el contragolpe, para Hugo Guzio, pero rápidamente ya le sale, al paso Alonso, el central, hay falta, aunque va a aplicarle una ventaja, el centro al área, vuelve a rechazar la defensa, volando dentro del área, Guillermo que despeja, intenta hacerlo con la cabeza, en dos tiempos, al final el cuidado, se la tiene que llevar Guillermo, y lo hace muy bien, sale en conducción Guillermo, la pone por el centro, vamos a ver, Víctor Pascual, contra Borto, que sale como puede ser, mucho quitario, el Real Madrid, parte izquierda, no sale de juego, sale Cantero, Cantero es colar, desde esa parte izquierda, sale el túnel, y ya está repliegando, líneas de la Atlética de Madrid, defienden bien, defienden muy rápido, vienen ahora, la opción para el contragolpe, y va a tener la única forma, aprovechar ese momento, también de contragolpe, va a llegar bien, Miguel Alcruz, abre mano izquierda, el pelota para Hidio, vuelve a empezar para la Atlética de Madrid, se va a hacer muy bien Hidio, se quita de encima Peria, segundo recono de Hidio, magnífica la jugada, al final de eso, luego el tercero, se la llevó bien, el Atlético de Madrid, que viene por la parte derecha, con Peria, el partido es el que se está abriendo, eso puede ser incluso bueno para el Real Madrid, la pelota para Víctor Pascual, Víctor Pascual que mete en profundidad para Marcos, tiene que despejar ahí, Iván saque de banda para el conjunto de Daniel Guindos, hay que buscar ya, faltan 10 minutos, hay que buscar ya, aunque le cuides un poco, y mereces al rival ya, ya no es tiempo para, yo creo que ya la paciencia, hay que tenerla siempre, pero ya hay veces que tienes que, aunque corras riesgos atrás, pero tienes que buscar más ya, es así, ¿no? Sí, porque ya se acaba el tiempo, y hay que generar ocasiones de gol para conseguir, al menos empatar en el encuentro, que está muy difícil, y bueno, hay algo que decir a los chavales a favor, que están dándolo absolutamente todo, están pegando una paliza, un vacío, no han dejado nada, en el gran momento. Ahí está Cantero, Cantero que me quede el pase, el rebote que favorece a la Atlética de Madrid, la baja a Boca, Boca de nuevo para Cantero, un fue preciso ese pase, se la lleva Víctor Pascual, todo para Miguel, Miguel Castro un buen récord, se la lleva nuevo para Víctor, visto que la puede perder el ojo peligro, ahí va a llegar a Rosante Víctor, para rehacerse, recupera la pelota, toca en corto, se van a seguir entre lidas, entre los dos jugadores del Real Madrid, Marcos que intentaba buscar ahí, en profundidad esa pérdida, se la lleva Índigo, cuidado Índigo, ahí intenta marcharse, vive peleando, Urce también, con la llegada en segunda estancia de Iman, saque de banda, no se cansa de presionar, no se cansa de encima al rival, pensaba yo que iba a pasar más el cansancio, pero están todavía ahí, peleando y con dificultades, como estamos viendo, al Real Madrid. Luego, cambio, va a salir Raúl, y se ha avanzado el gote. No, el esfuerzo es tremendo, por parte de los dos equipos, eso es innegociable, es innegable para los dos. Se envía dentro del área, se han estorbado los delanteros del Atlético de Madrid, menos mal, saque que va a ser de banda a favor del Real Madrid, la dejó pasar Boga, el saque de banda, vemos que hay tiempo, hay tiempo suficiente, juega la pelota de Víctor Pascual, abre para Boga, luego que recorta, toca de nuevo para Víctor Pascual, bueno el recorte, que gran movimiento, ha salido fenomenal desde atrás, sale Álvaro González, con potencia, con velocidad, luego va a traspasar la línea, y sobre así, sigue Álvaro con espacio, ahí en el final, tocó en Marcos, el peje lo recoge Índigo, la baja bien Víctor Pascual, gira sobre sí mismo, lo hace Víctor, Víctor de nuevo para Miguel, Miguel que arranca con potencia, abre, manda derecha de nuevo, la llegada de Boga, Boga pegada, venida de Cal, en la rena, con la devolución de Guillermo, Guillermo de nuevo para Boga, Boga que se marcha, se marcha de su par, toca para Guillermo, lo ha hecho fenomenal, la banda derecha, han creado su privilidad, ahí está Guille dentro del área, intenta marcharse, va a ser córner, va a ser saque de esquina, bueno, una selección ahora, entre Guille y Boga, por esa banda derecha, han encontrado, la forma de zafarse, de dos rivales, y por ese córner, según la imagen, clarísimamente, se desentiende de la pelota, y va a alcanzar Guillermo, el defensor del antiguo de Madrid, saque de esquina, no va pitándose el penalti, el álbitro va a ser, córner a favor de los nuestros, ahí va, mira David, mira Marcos, Marcos que recoloca la pelota, en el detalle, el balón, el palo se pasea, lástima, ese balón que no llegó, ningún rematador en el segundo, pero todavía va a seguir, intentando en el Real Madrid, saque de Marcos, sí señor, la pone Bonilla, Bonilla para Hugo Burser, le estaban agarrando, ahí la tiene Cantero, Cantero que protege, saque de esquina de nuevo, vamos Hugo, porque ese balón parado, se crea ese peligro, que parece que está llegando, en los corres, en las faltas, pero en dificultades al portero de Madrid, buena presencia de los jugadores del Real Madrid, está solo Marcos, en el segundo palo, avanza el CDM, Hugo que la pone, el balón que vea el segundo palo, rebate, el larguero que da vuelta, le remate el segundo palo, lo saca Hugo, otra buena ocasión para el Real Madrid, la mejor partida, qué lástima, se ha ido el balón del travesaño, y luego el rebote, la sacada, una buena parada, el portero del Atlético de Madrid, qué lástima, quiero ver una repetición, porque no sé exactamente dónde ha golpeado, vimos el golpeado de Hugo Bursio, el rebote es fantástico, bota en la rodilla del portero, sí, sí, el balón bota en el travesaño, luego hace una buena parada, para la Hugo, pero bueno, la forma que tiene, va a ir a buscar el empate, hay que lanzar la portería, y mira, el córner, ha sido una ocasión, la mejor del partido, por ambos equipos, por ambos equipos, la mejor del partido, gracias al remate, primero al travesaño, y después, el remate que ha sido bueno, y ahora sí que ha ido mucho el portero de la lucha. Qué lástima, qué lástima, porque el efecto de Hugo Bursio fantástico, y el remate de cabeza, ha sido, qué pena que no haya entrado, merecía el gol. Merecía el gol ahí, Víctor Pascual, que llegó, en el segundo palo, la pelota que la tiene ya, Álvaro González, golpea arriba, sale con todo Hugo Bursio ahí, a la presión, en esa banda derecha, sobre Joel, con la cabeza ahí, Íñigo tuvo que despejar, porque estaba a su espalda, pelea, esperando ese balón. Íñigo, que no tiene fácil, por esa banda, ahí con Perea, parece el chaval muy rápido, y le está también exigiendo, pero Íñigo es fundamental, para que también por esa banda, el Madrid penetre, en la oportunidad de la lucha, y es muy bueno. Con trabajo de Hugo Bursio, la venda Miguel, sale e intenta, llevarse esa pelota, Borilla, Borilla que se marcha, un despeje arriba, lo pelea Perea, lo pelea Álvaro González, ahora lo que va a proteger, al final, oca esa pelota, Perea saque de puerta, lo saque de esquina, sí, el final de Perea, parece que ha forjado, el saque de esquina, ¿no? A favor del Atlético de Madrid, se recoloca el equipo de Daniel Quintos, porque, habían interpretado, que era fuerte, y por eso se marchaban de la posición, ahora vuelven a reestructurarse, dentro del área, vamos a ver, si votan en corto el correr, ahí va a golpear el balón, abrir el palo, ha despejado la pelota, cantero, al cantero a la sobrevíndigo, sale el balón, ahí no hay ventaja, por lo que tenía que haber, ha aplicado el reglamento del árbitro, deja correr el balón, Jorge, ahora, saque de banda para el Atlético de Madrid, se marcha Iker, y sale Alberto, otro cambio, ya en la recta final, ya son minutos que tienes que ir arañando al cronómetro, si este equipo lleva así, desde que ha empezado, pues fíjate, con más motivos va a ser ahora, ahora Ricardo, va a sacar la pelota de Jorge, desde la parte derecha, Jorge, que la pones para Marcos, otra vez para Jorge, el despeje arriba, quitándosela de encima, otro despeje a Carrera, salta bien ahí Álvaro, intenta llevarse la perea, la recupera bien Íñigo, falta, falta Carlos de Íñigo, no pita nada el árbitro, se la lleva Álvaro González, el balón para Adrián, Adrián que despeja, la visaje de banda, eso que es falta propiciado, en fin, no voy a decir una ocasión de gol, pero ha propiciado que el tiempo avance primero, y que el portero me haría despejar de forma forzada, es decir, creo que se ha equivocado el nobular, el nobular, el balón que le buscaba Guillermo, viene rebotado hacia Miguel, Miguel para Guillermo, viene con el tacón, intentaba la apertura a cantero, se la intenta llevar, otra falta, otra falta clara sobre Guillermo, ahora sí, la pitona, el árbitro, van ya unas cuantas, ya más unas cuantas en todo el partido, muy difícil jugar este tipo de partidos, equipo contrario, metido atrás, haciendo falta, presionando, empieza a ponerle un marcador a favor, es muy difícil, otra falta más ahora sobre Íñigo, parando el juego del equipo rojo y blanco, ahí está preparado, vamos, como mete bien el cuerpo, y la sacadilla de Perea sobre Íñigo, sigue presionando el conjunto, lo que le pasa a Miguel desde atrás, Miguel con la pelota, bueno, la apertura de Miguel, va de izquierda, que viene abierto, viene Borilla por el centro, vamos a ver si llega, lástima, se había colado, se había filtrado ahí Marcos, lo vio Borilla, pero el balón se marchó un poquito largo, atrapó, no ha sido fácil, no, tener esa opción, de meterse detrás de la espalda de los rivales, de los centrales en este caso, pero era muy buena intención, muy buen pase, en la que tiempo se acaba, hay que llegar, aunque sea con un córredo, como sea, hay que buscar ya la portería del, del aletín, va a sacar la pelota a Jorge, un poquito de tiempo, el atlético que, juega a favor de, cronómetro, deja la pelota, ahí Álvaro viene, intenta buscarla a Guillermo, otra vez Miguel, Miguel que, ha fallado en el, despeje, cuidado, que viene el periodo con la parte derecha, hay peligro, y está peleado dentro del área, que viene Íñigo, que viene a llegar al cruce, Íñigo para evitar el remate, no va a poder evitar el corner, Boga, que ha evitado bien, ese remate de pelea, otra vez, provocando el error, ¿no?, para, para tener una pelota, acción, y para afuera, después, me imagino, lo falta, yo creo que todo lo falta, no, lo que quería en la pugna, ¿no?, cuando despejado, debe ser, y lo siento, me está despistando un poquito, el aletro, hoy a ti, Adrián, Adrián, que abre mano derecha, que viene para Boga, que arranca con potencia, sigue Boga, y cuando se marcha, ahí, está ya presionado, intenta hacer una falta, pero sigue Boga, tirándole diagonal, la apertura es más de izquierda, vamos a ver si llega a Hugo Murcio, luego que llega, evita que salga por la lateral, Jorge que se hace con la pelota, pone la presión de Hugo, se marcha Hugo, intentaba hacerlo, pero ha llegado bien al cruce, Joel, mete la cabeza, y digo, tiene que llegar a Boga González, al cruce, con el saque de banda, entramos en la recta final del partido, último, último minuto, ya imagino que algunos, segundos o un minuto más, el árbitro, y bueno, esto no tiene buena pinta, ¿no? Ahí, cuidado, ese marcha perrino, que ya que intentaba pisarla, se ha hecho un lino dentro de la frontal del área, y intenta marcharse, pero la recupera, Víctor Pascual, Víctor Pascual, que intenta tocar hacia Marcos, este con Guillermo, Guillermo que se gira, otra falta sobre Guillermo, realísima, claro, es que así es muy complicado jugar, es muy difícil, pero sin quitarle mérito al Atlético de Madrid, que hay que reconocer que ha hecho un partido muy serio, y que ha tenido ocasiones de gol, después de aprovechar los errores del Gran Madrid, es decir, que también su estilo de juego está siendo favorecido, porque el árbitro ha tenido que sacar alguna vez, la tarjeta amarilla, eso ya que eso lo he visto muchas veces, es decir, vale, haz falta si quieres, pero luego, oye, que el Atlético se lo espera a todos, claro, se aplica el reglamento, el equipo de la gente tendrá que hacer menos faltas, eso es evidente, por lo tanto bajará su presión, pero claro, si no dices nada, ni siquiera han molestado el reglamento de los jugadores, como dice Carrera, y cuidarse, entonces sin restar mérito, la intención es un partido que ha sido bastante dolor, por cierto. Bueno, la pelota del Gran Madrid, que lo intenta, últimos instantes del partido, ahí la presión de Boca, vamos a ver ese rechazo, que viene para Víctor Pascual, Víctor que abre, manda izquierda para Íñigo, lo único que se la lleva, ahí va que estar el cuerpo vivo, en la pelea con el jugador del Atlético de Madrid, protege el balón, se lo lleva al final, y hay falta, el jugador del equipo de Chus Santas, bueno, pues estoy llegando al final, ya el tiempo se ha cumplido, va a golpear el balón, protege, vamos a ver si llegamos, al menos a la portería del Atlético, para forzar el empate, saque de banda, estamos ya en tiempo de programación, vamos la última, lo va a intentar ahí, desde la parte izquierda, Íñigo, Íñigo buscando a Hugo, cae al suelo, un jugador del Atlético, se lo lleva a Perea, Perea que mete en profundidad, se adelanta bien Miguel, Miguel que arranca desde atrás, mete entre líneas, la tiene ahí Marcos, la apertura, hacia la parte derecha, ahí aparece Boca, vamos Boca, hay que intentar meter el balón dentro del área, Guillermo que intenta girar, pero está muy encima, Monti, la rebata del cerco, y se lo lleva por la parte izquierda, por ese costado, el marco de Guti, toca, hacia atrás, al balón ahora con Adrián, y Adrián que se la tiene quitando encima, y ahí saque de banda, a favor del Atlético de Madrid, y no aparece nadie para sacar, ha hecho ganado el gol, creo que es Guillermo, el que se ha hecho ganado, vamos a ver, se duele mucho ahí, en la zona que duele, la zona lumbar, no hemos visto la acción, ya que ha podido hacerse daño, pero si parece que le duele algo, le duele mucho, con los gestos que se hace, por eso digo, en las edades, son 10 años, a ver ahí, ahí, se ha llevado un golpe, yo creo que se ha dado un golpe, con la rodilla, ¿no? del... sí, sí, se ha hecho daño ahí, en el rucho, y Guillermo, pero no hay que duele mucho, ahí te deja, muy dolorido, y son niños, insisto, con 10 años, no creo que finjan mucho, lo digo de verdad, de... bueno, y menos en este caso, además, que el equipo va perdiendo, ahí está, se va a recuperar Guillermo, los gestos de cariño de sus compañeros, de Víctor Pascual, de Marcos, hay tiempo, va a seguir tentando el Real Madrid, y está en esa que lo van a para el Atlético, está llorando, pobrecillo, es que esa zona es dolorosísima, sí, muy doloroso, vamos a ver si se puede recuperar Guillermo, para estos últimos instantes de partido, va a sacar la pelota Monti, y la otra para el Atlético de Madrid, ahí está Monti que la pone, el balón arriba para Raúl, la despeja Miguel, vienen a buscarla Cantero, mete el cuerpo a Cantero, ahí poderoso Cantero con el cuerpo, intentaba buscar arriba Marcos, otra vez Cantero, esta falta de Cantero en la Retro, ya su reloj, su cronómetro, sí, porque ya pasan 3 minutos, y no lo que yo va a pitar, y la pena va a ser, no va, que el balón, el partido no va a morir en campo, en la portería del Atlético, el peor de Alonso arriba, el balón que viene, hacia la zona, de tres cuartos, el Atlético de Madrid, ojo, con ese balón en profundidad, ha llegado bien al cruce Álvaro, y final, se acabó el partido, vamos a ir al Atlético de Madrid, 01 en la ciudad de Real Madrid, que merece un placer, igualmente y los chavales que se animen, que se animen y que no pasa nada, hombre, pues es cabrón, hasta la próxima, muchas gracias, hasta luego, les dejamos con Ciudad Real Madrid, continúa la programación de Rama y Televisión, la Casa de los Madridistas, hasta la próxima, hasta la próxima, que va a ser enseguida, porque enseguida estamos de vuelta en la ciudad de Real Madrid, para ver...